Una de las víctimas que presenció el ataque incendiario en el templo del sector Niágara de Padre de las Casas declaró ante el tribunal. Su testimonio, que fue oculto por el biombo, fue cuestionado por la defensa. Aquí ha dado patente contradicciones evidentes por parte de la señora de nombre A, testigo protegido del Ministerio Público, en relación a lo que ha dicho el día de hoy y lo sostenido en el día de los hechos, a horas después de que ha decidido los hechos a carabineros y señalado después en fiscalía en otra declaración fiscal. Dicen que hay una serie de contradicciones no solo de la testigo que declaró en la jornada de este martes, sino que también en las otras dos víctimas que declararon ante el tribunal en las audiencias anteriores. Incluso señaló que la declaración de carabineros no hizo su trabajo, dijo en forma expresa, puesto que no habría consignado lo que ella habría señalado. Entonces finalmente estamos frente a un testigo que es poco creíble, y un testigo que es poco creíble no puede ser valorado por parte del tribunal a efecto de fundar una sentencia condenatoria. Desde el Ministerio Público valoraron lo indicado por la nueva testigo que declaró en esta ocasión. Asimismo destacaron que esta persona habría reconocido a uno de los acusados, específicamente a Pablo Trangol. Ella pudo tocar a uno de ellos o bajarle su capucha y ponerle su rostro. Dio razones por las cuales esta persona había conocido con anterioridad a esta persona. No venía tan refrescado hasta que lo vio en televisión, pero sabía perfectamente que era una persona que vivía en el sector. Señaló incluso el colegio donde habían concurrido y donde habían coincidido, y dio razones por las cuales pudo reconocerlo. La audiencia continúa este jueves cumpliéndose la décima jornada de juicio. Se espera una extensión de 29 días de este proceso, que mantiene a cuatro comuneros enfrentando la justicia por el delito de incendio de carácter terrorista y arriesgando 20 años de cárcel.